Bienvenidos a esta transmisión en vivo para el diario Lancasti. Nos encontramos en el Juzgado de Control de Garantías. Ustedes están viendo al doctor, al juez Héctor Rodolfo Maidana, de 3G Celeste, quien va a dar a conocer la resolución de Lancasti, que tiene como imputado a un policía por el abuso sexual de un aspirante. La audiencia se realizó ayer, vamos a escuchar la resolución. Ayer le dio a los planteos que le afectó a la defensa y que meritaban un análisis minucioso del contenido de las fiestas. ¿Tiene algo que decir? ¿Tiene que decir algo? No. Bueno, vamos a comenzar con todas las presentes planteadas. Por la defensa de la Juzgado Cruz. Y lo vamos a referir en primer término a los distintos planteos de unidades que ha efectuado. En primer término, estimo válido, estimo atinado a través de la población que las nulidades no pueden aceptarse con excesivo asiento formalista. Y siempre parámetro para el dictado del vicio, de la nulidad, las trascendencias y la importancia que el pretenso vincio presenta respecto a la garantía de ese juicio y de la debilidad, no pudiendo admitirse la declaración de la nulidad o la nulidad misma. Es decir, que debe quedar acreditado cuál es el agravio irreparable que el supuesto vicio lo ocasiona para asimitar. A tal punto de orden, así que la Corte de Justicia de la Nación ha reconocido la necesidad de acordar primacía a la verdad jurídica objetiva e impedir su ocultamiento sexual, tiene base en constitucional. Pario 253.133.280.22 Respecto a esta aclaración, vamos a pasar a tratar en concreto los distintos planteos. En primer momento, planteo la nulidad de la audiencia, del control. Bueno, el dicho planteo a criterio de Jesucristo no tiene ningún tipo de asidero por cuanto la audiencia es el acto en el cual les permite precisamente a las partes, en este caso la defensa, la fiscalía, exponer los fundamentos, exponer las razones por las cuales en el caso de la fiscalía considera que debe ser detenido el acusador y la defensa, hizo distinto, les permitió decir, les permiten, en esta audiencia, efectuó actuales consideraciones que tienen más útiles para formular los planteos que, de no ser con la audiencia, lo hubiese tenido que realizar de otra manera, que hacía este conflicto. Pero, como esta audiencia es moral, y por razones de economía procesal, todos los planteos se han formulado, la audiencia le ha permitido al Dr. Roca formular estos distintos planteos que estamos analizando. Por lo tanto, no se advierte qué perjuicio le puede ocasionar la reacción de una audiencia, más influencia para controlar, precisamente, la detención que pesa sobre el acusador. En el caso de ella, considero que debe rechazarse en límite dicho planteo. Otro planteo es respecto a la nulidad de la orden de arresto, por cuanto considera que no, que es nula o que no ha sido infundada, únicamente. Sin embargo, el artículo 153, que es la norma que invoca el otro Roca, respecto a la forma de actuación de los fiscales, dice la parte que aquí nos compete, dice, las resoluciones del fiscal de instrucción serán dadas por decreto, el cual será fundado cuando esa forma sea específicamente prescripta bajo pena de nulidad. Y el artículo 285, que es el que prevé el arresto de la verdad del hecho, y más allá de alguna improdigidad que sí puede haber por parte de la fiscalía, en las reacciones de esto, el 285 dice que cuando en primer momento en la investigación de un hecho hubieran participado varias personas, acá había cuatro aparentemente, en el lugar de, al momento en el que sucedió el hecho, no fuera imposible que la universidad de los responsables, y al testigo, es decir, y no pueda dejarse de proceder, el fiscal de instrucción pueda disponer que los procedentes no se alejen, se comuniquen, y aún ordenar el arresto si fuera el deseo. Vamos a mentir, ya no podamos alejar por lo caso, no vale el tiempo, no vale 24 horas, es decir, en ningún momento la ley establece que esa deberá ser debidamente fundamentada, solo lo especifica en el caso del procedimiento. Y acá, si nos abstenemos a las condencias de la causa, a fojas 75, que es el arresto, está ordenada el arresto, están las condiciones personales de él, de un redocumento del acusado, que en una vez abrido, desde el acercado, el mismo día se lo notifica, en la ordenada del procedimiento, de él, que está cumplimentada la medida de ese, por lo tanto, no existe ningún vicio, ni grava, ni preparable, que autorice, a declarar la medida solicitada. por lo tanto, también se lo notifica. Y otra anunidad, que también el doctor Rojas la solicita, es la anunidad del decreto de detención, el cual está a fojas 100, 100, bien leído, que fuera hecho de esto. Vemos que no cumple con los requisitos, que establece el artículo 284, en nuestro código procesal. Nuestro código procesal, establece en el artículo 284, dice, salvo de acuerdo al procedimiento, fiscal de institución, generará orden de detención, por decreto fundado, siempre que haya motivo bastante, para sospechar que una persona participada, en la convención de un hecho punible, y que concorriera en los requisitos, del inciso 1 y 2, del artículo 294. Ahora se la escrita, por lo tanto, las otras personas. Vayamos, a fojas 100, a otro, que es el de donde está el decreto, de la foja 1007, y como podemos apreciar, la fiscal, la doctora Antonio, que por entonces, en el tribunal, dice, visto, el poder del presente cliente, el tribunal, se tramita, y atento, y ahí es donde está, y atento, la cara del procedimiento, de la escuela cadena, de la policía, expediente número, de, el preste D, 265, barra 24, la denuncia de, la supuesta víctima, el informe de valoración, de riesgo, de la oficina de asistencia, de la víctima, del delito, la declaración, testimoniales de, vamos a ver unos testigos ahí, la declaración terminal, de la supuesta víctima, acta de visualización, del teléfono celular, de la víctima, acta de allanamiento, y más contancia de auto, existiendo motivos, bastante, para sospechar, que, que, de la ciudad, de la ciudad, con instrucción, establece los datos personales, domiciliado, en el encarizamiento, habría participado, en la comisión, del delito, de la conarición, es más, deduciendo, la existencia, del peligro, procesal, concreto, respecto, del sindicato, antorpecha, del curso de investigación, penal dirigida, contra, incluyendo las personas, las denunciantes, por el hecho de alguna verdad, que se encuentre, con las calidades, de personal, de la fuerza de la que reviste, y conforme, los incisos 1 y 2, de los artículos 2, de los 22 del CPP, de impongo, es decir, que, como podemos ver, el decreto ha sido fundado, es decir, con un criterio, que puede o no ser, compartido, pero no podemos decir, que, que no ha fundamentado, el porqué, ha ocenado la detención, insisto, podemos compartir, o no, el criterio, después por la fiscal, yo creo que es una cuestión, de la valoración de la prueba, obviamente, pero, lo que sigue, salta la vista, de que el mismo, ha sido fundado, y por lo tanto, tampoco, corresponde a hacer lugar, a este, periodo, o, bueno, habiendo, ha tenido, a que no se resuelta, las cuestiones, planteadas, y que, deben tener, tratamiento previo, porque, si hubiese tenido, acogido, adorado, algún, planteo, efectuado, obviamente, la cuestión, ya, traída, debatio, y propia, de esta audiencia, hubiera quedado, sin una, materia abstracta, hubiera quedado, sin, si, decir, el periodo del fiscal, de que se, se confirme, la detención, del acusado, y, las razones, invocadas, también, por la defensa, por las cuales, solicita, que, se otorre, la ley, la ley. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta, nos encontramos, que esto ha sido admitido, tanto por la fiscalía, como por el momento, que se ha anunciado, a la opción, por el que provoca, nos encontramos, en los valores de la investigación, y lo que la ley exige, en esta instancia, es, una simple sospecha, respecto a la probable participación, del acusado, en esta, en estos hechos, que se enrostra, y la sospecha está, si va a acompañar dudas, porque, no estamos en, ni siquiera probabilidad, se exigen en esta instancia, una simple sospecha, la cual, va a acompañar, con dudas, dudas, que, se van a ir aclarando, disipando, con el correo de la investigación, con las pruebas, que ha ofrecido, el propio acusado, al momento, de, de, de prestar declaración, y otra, que, puede, la defensa, esas dudas, se van a ir aclarando, ya sea, a favor de la teoría del fiscal, o a favor de la teoría, de, de, de la, de la defensa, como decía, esa sospecha, está, si va a acompañar, de dudas, y esta no es una posición, antojadiza, de quienes hablan, sino que, Eduardo Mejau, en su obra, la prueba del material, en el final, página 45, nos dice, que la sospecha, es el recelo, la desconfianza, y con relación a algo, o alguien, se forma, en el ánimo, debido a las conjeturas, que se elaboran, tomando como base, ciertos datos, se agrega, la sospecha, es tal si va a acompañarla, de un gran margen, de dudas, Cafferata Noé, por su parte, nos dice, que existe motivo, bastante, si los elementos, probadores, son suficientes, para sospechar, incluso, con dudas, es decir, que, no es para dar, antojadiza, la posición del tribunal, respecto a que, lo que la ley exige, es un, mero, estado de sospecha, que, repitiendo, otro concepto, va acompañado, por dudas, o el municipio, se van a ir disipando, con el correo, de la investigación, y con las medidas, de prueba, que, la fiscalía, y su mención, y otras, que la propia defensa, ha sostenido, porque, lo ha dicho, actualmente, que ellos van a seguir, insistiendo, con medidas probatorias, para demostrar, la inocencia, del problema, es decir, que, el primer presupuesto, se encuentra, acreditar, y, estando ya, a la medida, concreta, de cohesión, es decir, de la privación, de la libertad, también, estimo, necesario, aclarar, que, a partir del caso, conocido por, de loyos reyes, la corte de justicia, de la nación, ha sostenido, que, la existencia, del riesgo, procesal, se debe analizar, con prescindencia, del pronóstico, punitivo, es decir, que, debe analizarse, de manera, concreta, circunstancial, a la malla, de cual es, la pena, que no trata, con la que se oprime, el delito, que se ha tenido, hecho. Ahora, también es indudable, que la gravedad, de la pena, influye, en la valoración, de los indicios, de riesgo, procesal, porque no es lo mismo, tener una pena, elevada, que una pena, de uno, procesal, es decir, que, la gravedad, y eso, no, no podríamos negarlo, influye, en la valoración, de los indicios, de riesgo, procesal, correcto, a los, a los, a los indicios, de riesgo, procesal, la fiscalía, ha fundamentado, no en el peligro, salvo, que los, riesgos procesales, o peligro de fuga, o peligro de obstaculización, el doctor Costilla, no hizo alusión, a que existe riesgo de fuga, por parte, del acusado, si hizo mención, a, la existencia, del peligro, de obstaculización, y que lo, lo detalló, de la defensa, sobre todo, porque no, no existe, el peligro de fuga, como el, no es por eso, que no, en una circunstancia, que mencionó, que se comunicó, bioférico, y, que lo hizo mención, de manera concreta, y que, en esto tiene razón, el doctor Rojas, y que, quien se habría intentado comunicar, que es un, tal testigo, Gutiérrez, no, el acusado, y no podemos poner, en cabeza del acusado, actos que no defiendan, pero si existe, un, una circunstancia, un acto, que no, no es menor, y que tiene oportunidad, de prestar declaración, el acusado, una vez que se le hiciera, conocer los hechos, la prueba, y que, quisiera darse por enterado, lo cual, vuelve a ratificar, que no hay ninguna, ninguna violación, de derechos, de defensa del juicio, y todo fue un precedente, del procedimiento Rojas, tiene firma, del acta, de conformidad, sin realizar, ningún tipo, de objeción, en el momento, y, una vez enterado, el hecho, y de todas las pruebas, las cuales han sido ratificados, ayer, cuando yo le pregunté, si usted sabía, de qué se lo acusa, usted qué me dijo, conoce las pruebas, todo, o sea, si usted sabe, es plenamente, de lo que se lo está causando, Sí, doctor. O sea que, ¿cuál es la violación, cuál es el, el gravamen, que ha, a tal punto, que se ha declarado, ha negado el hecho, y ha ofrecido un testigo, que, como dije, acá sí, considero, que la situación, de la zona de la Fiscalía, respecto a la existencia, del periodo, de la autorización, por cuanto el testigo, es un testigo, el autorizado de Gutiérrez, Gutiérrez, ¿no? que vive en el mismo edificio, y es amigo, usted me aclaró, que no era primo, no, es conocido, pero es conocido, porque en relación con él, tiene contacto, pero es vivo en el mismo departamento, sí, 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 perfecto, la Cámara Nacional, de Casación, Verano, Sala 3, 20, 12, 25, la causa Chabán, que es una causa conocida, ha expuesto, que el hecho de que los testigos habiten en la misma zona que el imputado es un factor que permite inferir las posibilidades de que el encartado induzca a los testigos a falsear su declaración o a incumplir por su deber de presentarse al llamado policial. Voto del doctor Riddick en dicha causa. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que el riesgo de presión sobre testigos es un justificativo legítimo para ordenar la prisión y evitar que sean amenazados. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el informe 2 del año 2019. Por su parte, la Cámara de Acusación de Córdoba, de la provincia de Córdoba, también ha sostenido que en estas instancias preliminares que precisamente estamos en una instancia del valor de la investigación, la prisión perspectiva debe mantenerse toda vez que el imputado y los testigos que han declarado o que van a declarar, residen todos en una misma comunidad. Y esta específica circunstancia genera la posibilidad cierta de que el imputado pueda entorpecer en esta influencia o amenaza la correcta evaluación de la verdad materia. Llamada de Proceso de Córdoba a un interlocutor del 4 del 9 de 2018, causa por eso. Acá vive en el mismo departamento, perdón, en el mismo edificio, el 5 de la Fiscalía, el 5 de la Fiscalía, y el 5 de la Fiscalía, y el 5 de la Fiscalía, por lo tanto, teniendo en cuenta la jurisprudencia excitada, considero que existe la posibilidad, no más, y hay otro dato que no resulta menor, es el mismo revisitaría oficial de la policía de la Fiscalía, y el testigo está estudiando en la escuela cadena y la cien, ¿no es cierto? Disculpe, después cuando termino quiero hacerle una pequeña aclaración que no quedó claro para que le quede claro sobre todo al imputado es un testimonio de descargo no de cargo es un testimonio, obviamente pero la propia declaración de imputado usted la valora en contra del niño además él es un testigo que aparte lo ofrece la fiscalía dice que resta a tomar el hecho es un error de concepto porque él ofrece un testigo acá yo no estoy valorando es un testigo pero le ofrece un testigo ¿cómo va a ser perjudicial el testigo y el descargo? no importa es un testigo que tiene que ver que yo considero primordial fundamental que hay que preservarlo tener en cuenta más las circunstancias que no deben pasar por alto reviste el cargo de oficial el testigo este estudia después del cadete es teniendo en cuenta la verticalidad eso no es ajeno a nadie sería ingenuo de nuestra parte obviar este dato la verticalidad que existe en la cadena de manos de la policía a mí me permite presumir razonablemente que de recuperar la libertad puede tener contacto con este tipo de policía y yo no estoy valorando las posturas culpatorias contra él yo no hago ningún valor él ofrece un testigo que también la fiscalía hizo mención que resta tomó la declaración como otra testigo como otra testigo pero como esa testigo yo no sé si la conoce o no no puedo hablar de esa testigo si hablo de testigo que viven uno del departamento 2 y otro del departamento 5 son amigos y ahora la violencia conciera es decir que tenían la es decir que yo considero fundamental en arde el descubrimiento de la verdad real y teniendo en cuenta la gravedad de los hechos por los cuales se lo ha denunciado me estoy diciendo todavía por los cuales se encuentra denunciado entonces considero primordial en tener en cuenta la jurisprudencia existada preservar ese testigo de cualquier tipo de contaminación e influencia y aún teniendo que sacrificar un derecho tal elemental como era el derecho a la libertad pero también es importante aclarar que el derecho a la libertad no es absoluto sino que se subordina a la existencia de garantías es por ello que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que el derecho de gozar la libertad hasta el momento en que se dicte la tendencia de condena no constituye una salvaguarda contra el arresto o detención medidas cautelares que cuentan con el respaldo constitucional Corte Suprema de Justicia 11 de 9 de 96 Miguel Carlos de la provincia de la provincia argentina semanario 55-78 del 10 18 del 5 del 98 páginas toda la información es decir que sistetizando considero que se debe confirmar en esta instancia la detención la detención que pesa sobre el acusado en virtud de los argumentos expuestos es decir que se rechazan las unidades planteadas de la audiencia de la detención como así también se hace lugar al pedido del fiscal y se confirma la detención ahora te explico esta es una medida de fidelidad una medida provisoria y aquí el fiscal va a tener como máximo puede ser menos en esto yo exhorto a la fiscalía que se tome con la mayor premura del caso todas las pruebas teniendo en cuenta el estado de detención que pesa sobre el acusado para que ya insiste un plazo como máximo yo diría que puede ser menos todo va a depender de de la medida donde él va a ser un nuevo miembro de la situación y ahí va a determinar si ha variado si ella considera que no hay peligro procesado para disponer de libertad y si él considera que aún subsiste el peligro procesado él va a solicitar una audiencia de control de detención que va a ser como esta en la cual va a estar su abogado siempre fue pero yo no sé si como actual yo creo que es intenso que vuelva a declarar es un derecho que vos tenés vos podés declarar todas las veces que vos creas necesario siempre y cuando no aparezca en tu declaración como por supuesto con la veía de tu abogado el juez de control de garantía de Héctor Maidana confirmó la detención para el policía William Cruz que está acusado del abuso sexual de un aspirante Luciano Rojas está hablando es el abogado defensor en esta parte final de la audiencia recordemos este hecho ocurrido el fin de semana sábado domingo lunes sábado domingo mañana que se encuentran se corren y es una causa con detenido sin permiso de que eso lo sabe la fiscalía y la parte también tiene todos los remedios procesales para que si consideran que hay un retraso tienen solicitar Maidana está explicándole a Cruz que la fiscalía desde hoy tiene un plazo de 10 días para definir si mantiene la detención o si es que ordena su escarcelación para eso va a ser clave la la declaración de los testigos y bueno hay las otras pruebas que faltan dilucidarse en esta causa que investigada por el fiscal de instrucción Hugo Costilla quien está por una parte también de esta audiencia reiteramos la información el policía William Cruz que está acusado del abuso sexual de una joven aspirante seguirá detenido así lo ha resuelto hace instantes el juez de control de garantías de primera nominación Héctor Adolfo Maidana de esta manera finaliza esta esta audiencia seguimos en vivo entonces por el Ancasti le confirma la detención al policía William Cruz que en este momento va a ser retirado Cruz bueno que está siendo retirado esposado por personal policial es llevado a otra dependencia del juzgado de control de garantías el Ancasti transmitiendo en vivo lo que ha sido esta audiencia en el juzgado de control de garantías vamos a ver si podemos dialogar con el fiscal de instrucción Hugo Costilla quien ha sido el que ha solicitado que Cruz siga privado de la libertad vamos a esperar la salida también de Costilla y vamos a ver si es que va a ser alguna manifestación el fiscal que tiene a cargo de esta causa recordemos Cruz está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal por el supuesto ultraje contra una joven aspirante de la escuela de cadetes este hecho que ocurrió durante la semana pasada y salió a la luz durante el fin de semana luego de la denuncia penal esta causa que fue investigada en un primer momento por la fiscal Alejandra Antonino pero posteriormente quedó en manos del fiscal de instrucción Hugo Costilla quien en la audiencia de ayer solicitó la detención que continúe detenido Cruz pero por su parte la defensa se opuso además planteó una serie de nulidades las cuales fueron rechazadas todas por el juez de Maidana ustedes lo estuvieron viendo recién en vivo por el Ancasti como les decíamos estamos esperando esta información es fresca vamos a a ver bueno salió por otra puerta interna seguramente van a vamos a seguir esperando con Noe Moya en Cámara es que vamos acá a la espera a ver si es que podemos tener alguna declaración ya sea del fiscal Costilla o del abogado defensor Luciano Rojas quien había cuestionado duramente el arresto de la ordenado por la fiscalía ya que entendía que no se había fundamentado porque debía ser arrestado Cruz esto fue rechazado por el juez Maidana quien como decíamos recién resolvió confirmar la detención a William Cruz este policía que está acusado de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven aspirante que sería del interior provincial provincial ustedes estuvieron viendo recién lo que fue la audiencia presidida por el juez de control de garantías número uno Héctor Rodolfo Maidana quien luego de manifestar que rechazaría las nulidades y confirmaría la detención le explicaba cómo es el procedimiento en estos casos recordemos que el paso posterior es la audiencia de prisión preventiva es decir desde el día de hoy la fiscalía tiene un plazo de 10 días para definir si es que mantiene el estado de detención o si es que ordena la escarcelación para ello serán claves los testimonios que van a ser tomados en los próximos días según lo manifestó por la defensa hay testigos presidenciales lo cual es un detalle bastante particular teniendo en cuenta este tipo de delitos como son los delitos sexuales conocidos como delitos de alcovo en los que muy pocas veces hay testigos pero en este caso si lo habría es por eso es que la fiscalía deberá evaluar estos testimonios también las pruebas que se van a que se van a ir concretando con el paso de la semana para definir la situación de Cruz que como le decimos recién seguirá privado de la libertad les agradecemos a quienes han estado atentos a esta transmisión en vivo y será hasta cualquier momento a la libertad a la libertad a la libertad a la libertad a la libertad